Que es lamentable, claro que es lamentable, pero es parte del proceso, chicos. Evidentemente el solicitar una contramuestra para él es delicado, o sea, un sentimiento muy devastador porque es su papá y lo está negando, eso es evidente. Yo creo que ya se los he dicho en otras oportunidades. Han pasado tres meses desde que Soledad Rodríguez irrumpió en la prensa de espectáculos con la demanda de paternidad que vincula a su hijo con el humorista Álvaro Salas. Y aún así, esta teleserie no termina. Pero siempre he estado tranquila, porque tengo la certeza de lo que estoy haciendo, aparte que estoy viviendo los beneficios de mi hijo, que es lo que más importa. Como muchos deben saber, los procesos judiciales tienden a ser más largos de lo que uno espera, y esta no es la excepción. Y es que tras salir a la luz, el resultado del primer examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal se comprobó en un 99,6% la paternidad de Álvaro Salas, situación que no le causó ninguna gracia al humorista, quien solicitó una contramuestra que se debía tomar ayer martes 16 de octubre. Para sorpresa de todos los medios que estuvimos presentes, en espera de las impresiones de esta nueva prueba de ADN, Álvaro Salas, una vez más evadió a la prensa, asistiendo cinco días antes a la fecha estipulada para la muestra. Me acabo de enterar que vino la semana pasada a hacerse el examen, porque dicen que las fechas solamente eran referencias. No, no me da desconfianza, a lo mejor haber ignorado un poco el que podría haber venido antes, sí, porque en realidad esto atrasa más el proceso y podría haber estado ya los resultados ahora, porque son de cinco a siete días hábiles. Entonces eso yo lo desconocía, sino obviamente también hubiese venido antes para, como les dije recién, haber tenido los resultados antes. Volver a vivir este tema de la contramuestra no es menor para él, obviamente, porque él es su papá. Hasta el momento, el rey del chiste corto se ha mantenido sumamente hermético frente a este tema, salvo por el único comunicado de prensa que emitió el pasado mes de julio, en el que declaró lo siguiente. Soy el principal afectado en que la justicia resuelva esta situación, y para ello voy a prestar toda la colaboración que corresponda, considerando, además, que la demanda involucra a un adolescente menor de edad. Es una razón más para no referirse en términos públicos al asunto, y a tratarlo con mayor confidencialidad y sigilo posible. Sin embargo, pareciera que no quiere ayudar mucho con el caso, y es que el hecho de no asistir el mismo día que determinó el juez para la segunda muestra de ADN, podría traerle consecuencias a Álvaro Salas, debido al evidente desacato a la ley. Cuando un tribunal coloca un día en particular para que se haga una determinada diligencia, y una de las partes no obedece, no acata al coordenador tribunal, en las días y horas que establece el tribunal, es por alguna razón. Mi clienta compareció el día y la hora que fue citada por el juez. ¿Por qué el señor Salas no hizo lo mismo? Esa es una pregunta que tiene solamente que contestarla a él. No sé ustedes, chiquillas, pero todo esto me parece muy extraño. ¿Por qué será que Álvaro Salas quiso ir antes a realizarse este polémico ADN? A ver, Aldo Duque es clarísimo, dice, acá hay una fecha determinada para realizar la diligencia. Y aquí estamos hablando del 16 de octubre y el 22 de octubre. Nunca fue antes, Nati. Y acá, es claro, es desacato a la autoridad. ¿Podemos invalidar este test de ADN? ¿Querrán ellos invalidarlo? Mira, de los términos legales yo creo que Aldo Duque nos dejó todo bastante claro. Yo creo que la parte compleja aquí es el tema familiar. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se siente esa familia? ¿Cómo se siente ese adolescente que está enfrentando todo esto? ¿Cómo te sentirías tú si una persona con la que convives durante mucho tiempo y tú lo consideras tu padre y finalmente esa persona desconoce en un principio una relación? O no afirma directamente, ¿sabes qué? A los medios de comunicación, ¿sabes qué? Sí es mi hijo y quiero seguir cultivando el cariño que tenemos. O sea, esa parte es con la que me quedo, que debe ser tremendamente doloroso. Pero como también decía anteriormente, la gente se equivoca. Se equivoca mucho, comete errores gigantescos y espero que ellos puedan conciliar sus problemas. Y la Mariela Claudia lo decía, tal vez puede ser una mala asesoría, no pensar de lleno de mal de Álvaro Salas, que le hayan dicho, sí, anda el día que tú quieras en el fondo. Que es una ventana de tiempo más que un día determinado, cosa que Aldo Duque nos deja en claro que no es así. Bueno, lo primero que había pensado, cuando me entero de esto, dije quizás Álvaro Salas va a estar fuera del país en la fecha que se le dijo que tenía que estar presente. Le estás dando una idea. Le estás dando una idea, va a comprar pasaje ahora. No, 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 ¿por qué lo pensé? Porque igual uno tiene que dejar una documentación, no, una documentación si es que fuese así, que él, claro, que él le salió un viaje, yo qué sé, y dijo, bueno, voy antes para poder cumplir. Y no sabía capaz. Igual no creo que sea así mi teoría, de verdad no creo, pero me parece tan poco serio esto Michael Roltán. De verdad tan poco serio que yo, como digo, o sea, el laboratorio, que no tengo idea cuál es, que está hoy en día permitiendo esto, más vale te salga igual al del servicio médico legal. No sabemos. Porque si no, yo creo que vamos a quedar todos con la duda tremenda de qué fue lo que sucedió acá. Mira, qué sucedió esa semana anterior y la Cata lo decía, cualquier movimiento tú tienes que avisarlo al tribunal y documentarlo. Lo que pasa es que yo... No es llegar y ir a tontas y a locas. Yo estuve averiguando, hay tambores. ¿Qué pasó? ¿Tamblores? ¿Qué pasó? Hay tambores porque la Cata nos va a dar la explicación por eso hay tambores. Hay que averiguar. No, yo te voy a decir lo siguiente, yo averigüé con muchos abogados y resulta que cualquier movimiento que tú hagas, tu abogado tiene que informárselo al tribunal. Si el tribunal dice el día 16 o el día 22 tú tienes que ir a hacer tal o cual diligencia o pericia, si tú quieres cambiar la fecha por cualquier problema o no sé, un viaje, tú le avisas al tribunal para que el tribunal le pregunte a la contraparte. ¿Ustedes pueden hacerse el examen tal día? ¿Les complica? ¿Les molesta? ¿Quieren acceder a eso? Porque yo tengo entendido que lo ideal es que estén las dos personas al unísono haciéndose un examen para que no sea, no sé, puesto a dudas. No haya dudas ninguna de que pueda ser cambiado o alterado el resultado.